¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro bloque de tecnología. Hace un par de meses presenté a mi amigo, el doctor Oscar Ricardo Bruno, cuando a partir de la tesis que había presentado, nos hizo un modelo, interesante modelo, de cambio de paradigmas en la educación. Por lo menos nosotros lo interpretamos así, incluso después recibiste un elogio del doctor O'Donnell. Oscar, en realidad este tema que tratamos hace un par de meses, lo hicimos en relación a la escuela secundaria, que era el ámbito de actuación de tu tesis. Pero vos que tenés la dirección de la materia algoritmos y estructura de datos en una universidad tan importante como la regional de Buenos Aires de la UTN, también estás planteando, o por lo menos nos has dicho, cómo se está cambiando este paradigma nuevo de cómo se le presenta a jóvenes que cada vez vienen con mayores dificultades a un tema tan difícil como es la informática o los sistemas de información. ¿Por qué no nos comentás cómo estás atacando esto? Bien, yo tengo una enorme suerte, yo soy profesor, soy maestro, eso es una enorme suerte. En dos lugares que realmente son, que me gustan mucho, yo voy a esos lugares con mucha pasión. Una es la escuela técnica número uno, Tocrause, de la que hablamos, y la otra es la continuidad, la Universidad Tecnológica Nacional, que tienen mucho en común, estas dos instituciones tienen mucho en común. Por lo cual yo conozco bastante el chico que viene, porque a mí no me lo contaron, el chico que viene a la universidad, yo lo conozco porque acabo de verlo en la escuela, lo veo en la escuela y luego lo recibo en la universidad. Es muy interesante cuando nosotros estamos en la universidad porque tenemos chicos que vienen con distintas características. Algunos chicos ni siquiera saben cuál es la carrera que nosotros damos en la Universidad Tecnológica Nacional. Hay unos chicos que ni siquiera saben que no tienen, que son incompetentes para una disciplina porque ni siquiera saben cuál es la competencia que esa disciplina busca. Estamos hablando de ingeniería de sistemas, ingeniería informática, para llamarlo de todo. Ingeniería informática. Es decir, hay chicos que yo catalogo de algún modo como que son inconscientemente, ellos no saben, incompetentes. No tienen una competencia, pero ni siquiera saben que esa competencia pueden tenerla. Hay muchos chicos que vienen de esas características. Hay otros chicos que ya pasaron por el área de programación, por el área de sistemas, y que saben que alguna competencia ellas no la tienen. Entonces, ellos son conscientemente incompetentes. Saben que la disciplina tiene que formarse en algo que conocen cuál es la debilidad que ellos no tienen, bueno, la debilidad que tienen. Hay algunos otros chicos que son probablemente los que nosotros formamos en la escuela técnica, que son un grupo de chicos que también vienen, que ellos saben algunas cosas de la disciplina y creen que tienen conocimiento sobre eso. Estos chicos yo los llamo conscientemente competentes. Saben de las competencias que tienen. Nosotros tenemos esos tres grupos de estudiantes y lo que tenemos que buscar es que los chicos busquen o encuentren una solución que les salga naturalmente, que la solución que ellos busquen les surja naturalmente. Es decir, el objetivo nuestro es buscar a chicos que sean inconscientemente competentes, que la competencia les surja naturalmente. Entonces, que no haya que pensar en un mecanismo paso a paso, que vean un problema. Yo, Carlos, cuando usted se acerca a alguien y dice, yo no sé, ¿cómo se le ocurrió a este tipo eso? Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar que el chico la competencia la saque de su bagaje que vaya a saber de dónde es. Entonces, en eso es donde nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando también dándole, lo que hacíamos en la escuela, dándole mucha participación a los chicos. El profesor de primero tiene que ser un maestro. Nosotros, bueno, hay una palabra que yo pongo mucho en educación, porque realmente la pongo, que es el tema de pasión. A mí me llamó la atención la vez pasada la generación del doctor O'Donnell que rescató esa palabra. Es que vos sos un apasionado. Sí, en educación y tecnología, sí. En primero tenemos que ser maestros. Nosotros los chicos tenemos que estar al lado de los chicos con una maestría. Porque, en realidad, la otra idea que yo estoy proponiendo ahora, que lo estamos trabajando en un proyecto de investigación, es que estamos habituados a que la teoría la damos en el aula y se llevan la práctica a la escuela o a sus casas. La teoría la damos en el aula y se llevan la práctica a sus casas. Lo que yo estoy tratando de hacer ahora, que teoría y práctica la podemos llevar a casa. Fíjese, nosotros ahora estamos en un... Hay cámaras acá. En un set de televisión. En un set de televisión, nos están filmando. Seguramente esto que nosotros estamos viendo acá, yo algunas cosas les diré que no sé la profundidad de las cosas que estoy diciendo, pero estas cosas que yo le estoy diciendo a usted, probablemente el martes o el miércoles, yo las pueda volver a ver en YouTube. Cuando lo vea yo en YouTube, voy a ver participado de la construcción de este momento. Voy a verlo en YouTube de una forma diferente. Algo semejante estamos haciendo nosotros en la escuela, en la universidad. Las clases, algunas de las clases nosotros las estamos grabando, tal como están haciendo las personas que están aquí, nosotros las estamos grabando. Ellos tienen una relación permanente con YouTube y con todas estas cosas. Subimos las clases a YouTube. Los jóvenes ven en su casa la teoría que nosotros hacemos en el aula. La pueden ver todas las veces que quieran y se llevan la teoría a su casa. Cuando están viendo, no están viendo una película, no están viendo un video, están viendo algo que construyeron los estudiantes. Es decir, nosotros queremos tratar de innovar, poner cosas diferentes en educación. Yo hace 20 y pico de años que trabajo en educación. Quiero que esta antigüedad de 20 años sea una experiencia de 20 años, no que sea la experiencia de un año repetida 20 veces. Entonces estoy tratando de hacer todos los años experiencias más o menos diferentes como para poder ir integrando, ir acercando a los chicos, utilizando todas las herramientas tecnológicas que los chicos usan. El teléfono celular, por ejemplo, en lugar de prohibirlo, yo lo permito. Porque a través de la telefonía móvil nosotros podemos hacer cosas con la telefonía móvil que puedan servir a la formación de los estudiantes. Es decir, todas las cosas que son de uso habitual para los estudiantes, las estamos incorporando. ¿Qué te parece? Me parece extraordinario. Me parece sumamente atractivo la idea de lograr que nuestro muchacho en algún tiempo corto pueda volverse incondicionalmente competente. Incondicionalmente competente. Me parece sumamente atractivo, por lo menos de esta forma de presentación. Te felicito. Oscar, vas a ser de alguna manera un invitado permanente porque estos temas tienen que ver con el cambio de paradigmas que queremos lograr en educación. Estamos trabajando en proyectos de investigación y a través de este proyecto de investigación vamos a subir tres o cuatro tesis. Te agradezco mucho, Oscar, que hayas venido. Gracias a ti, Oscar. Gracias. Seguimos en Educación y Sociedad. Universidad KS Con el poder del conocimiento y del esfuerzo. Universidad KS Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana www.uai.edu.ar El futuro sos vos. Un educador de Dio Rข directa o disciplinario. Universidad KS Universidad KS En工 es un buffer. Universidad KS En el parque de pensiones y confes a en la En el plano deunchal rembretido. un Nevidad KS Dentro de nosotros es muy importante Universidad KS